Día de protestas en San Pedro Sula y aquí en mis espaldas usted puede ver en este momento cómo está el tráfico lento porque empleados del 911 se han tomado esta parte de la autopista pero habilitan un carril para que los vehículos puedan pasar, aún así se ven largas filas a esta hora y esperamos que la situación se vaya mermando en las próximas horas. Pero estamos aquí con los empleados del 911 que este día han venido a protestar, a protestar porque tres meses que no les pagan. Así es, tenemos tres meses y nosotros también necesitamos nuestros pagos para la alimentación de nuestros hijos, los tenemos en la escuela y ni uniforme les podemos comprar ya que nuestro último pago fue el mes de diciembre. ¿Qué aducen ellos que por qué no se les paga? Pues todavía nadie nos da respuesta, por eso estamos nosotros aquí manifestándonos que es nuestro derecho. Tres meses es bien complicado. Nos garantizaron el pago para el día de ayer, nos garantizaron el pago para el día de ayer y a estas alturas y nada. Ahora, si ustedes no ven respuestas, ¿qué van a hacer? Pues tenemos que manifestarnos hasta que tengamos la respuesta porque no hay otra opción. Pues tenemos hijos que mantener, o sea, todos necesitamos el dinero, por eso trabajamos. O sea, no es que para que nos miren, pues no estamos ahí de lujo. Y aclarar algo, el 911 sí está atendiendo llamadas, no se ha parado la atención a la ciudadanía. Las personas que andamos aquí somos personas que estamos de día libre. Aquí vemos que uno de los carteles dicen, nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo. Personal del 911 está unido a nivel nacional. Así que ellos están reclamando un salario de tres meses. Son de algunos de los carteles que podemos leer y aquí podemos ver también que está la autoridad policial, ha sido algo pacífico. Ellos están en su derecho de reclamar tres meses de salario. Es bien terrible no tener dinero para comprar alimentos. Acá vemos un cordón de la Policía Nacional que está custodiando la zona para que los vehículos que vienen de la parte sur de San Pedro Sula puedan ingresar a la ciudad industrial. Este es el ambiente que se está viviendo aquí en este paro, en esta toma que tienen personal del 911 que les deben tres meses de pago. Con el apoyo de mi compañero Alexander Paz, informó para Noticias EDN, Selvin Pineda, al servicio de la verdad.